llegamos acá al estado 3 del estado 3 acá, ¿qué es lo que sigue? lo que sigue acá el estado 3 sería lo siguiente, ¿no? debo continuar porque todavía tengo acá lo que es un volumen de cuánto, un volumen de 12 litros, debo continuar el calentamiento hasta que tenga ¿cuánto? hasta que tenga 15 litros por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? del estado 3 voy a continuar calentando y bueno, como acá ya está disponible esta tubería ya hay la conexión B contra C ¿qué es lo que sigue? es decir, acá como tenía 12 litros de puro vapor de agua, porque es mezcla al calentarlo este vapor de acá, ¿dónde circula? va a ir lentamente por donde por toda la tubería y va a comenzar a llenar acá lo que es que, va a llenar lo que es este tanque acá, ¿no? entonces acá la parte de acá el ejemplo 3 bueno, el estado número 4 esto acá pongámoslo acá tapemos el número 5 ya entonces para el estado número 4 sabemos lo siguiente sabemos que esto se desplazó esto subió acá arriba esto un poco más abajo y la presión de afuera era igual a la presión de adentro ¿y cuánto valía esto? valía lo que era 1,4 se encontraba así entonces al calentarlo ¿qué es lo que decían? se encontraba ¿cómo se encontraba acá? ¿cómo se encontraba C? se encontraba vacío en el estado 3 ¿cómo se encuentra C ahora en el estado 4? acá ya va a ver lo que es vapor de agua o sea ya pasó el agua de acá a este lado de acá pasó por la tubería y se queda lo que era acá seno por lo tanto acá ¿cuánto valía? esto valía 10 litros acá vale la presión 10 litros ¿cuánto valía esto acá? de acá abajo la tubería esto valía la presión 2 litros muy bien coloquemos este 2 litros acá y ¿qué más parte? ¿cuánto valía la capacidad del tanque de acá? la capacidad del tanque valía lo que era volumen de cuánto? de 2 litros por lo tanto ¿esto cuánto valen? 2 litros ¿qué tengo acá? va a ser 10 más 2 12 más 2 14 cuando el tanque se encuentre lleno es decir cuando se encuentre todo esto acá lleno de vapor de agua ahí acá lo que es el estado 4 ahora importante acá del estado 3 al estado 4 ¿quién no hay acá? acá le puse claramente del estado 3 al estado 4 hay una expansión mientras iba poco en poco pasando acá el vapor de agua por acá mientras iba pasando poco en poco el pistón acá no se mueve el pistón se va a quedar ahí quieto ¿hasta cuándo? se queda quieto hasta que se se encuentre lleno entonces acá como se queda quieto el pistón ¿cómo se encuentra ahí? se encuentra el pistón en un equilibrio de presión por lo tanto sería acá a presión constante el pistón no se movió ¿qué es lo que hizo acá? ¿qué ocurrió acá? ocurrió una expansión no hay trabajo pero sí hay un cambio de volumen es decir ahora se se encuentra lleno por lo tanto acá el estado 4 ¿qué es lo que digo? digo que la presión 4 es igual a la presión 3 ¿cuánto es la presión 3? 1,4 entonces acá pongo lo que es esto acá 1,4 volumen 4 ¿cuánto vale? ahora sí ¿valía cuánto? 10 más 2 12 más 2 14 ¿no? llego acá volumen 4 12 que valía más 2 es igual a 14 ¿no? 14 litros ¿es igual a cuánto? a 0,014 metros cúbicos ¿no? con este volumen total voy a encontrar el volumen específico ¿no? que es igual a volumen sobre masa reemplazo el dato que tengo acá tengo lo que es 1,17 sobre 4 metros cúbicos de cada kilogramo entonces cuando tengo acá ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es ver en qué estado me encuentro entonces donde se encuentra acá 1,17 se encuentra al medio se encuentra por acá por debajo del líquido o por encima del vapor 1,17 se encuentra ¿dónde? acá justamente en la mitad entonces si se encuentra acá en la mitad ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla ¿no? si me encuentro mezcla ¿qué es lo que digo? temperatura 4 igual a qué a T de saturación ¿cuánto vale ese? 108,87 y de lo mismo lo que hago acá es lo mismo lo que hago acá es sacar la calidad y verificar cuánto aumentó de calidad ¿cuánto valía acá? 0,80 si yo continúo el calentamiento de 3 a 4 acá aumentó lo que es el volumen entonces la calidad debe aumentar ¿cuánto es la calidad de 4? 0,93 entonces ese día es lo que es el estado 4 así que hasta acá alguna duda ¿cómo sé cuándo voy a acabar? ¿cómo sé si había 4 estados o por ahí había 5 estados? simplemente ¿no? ¿qué es el enunciado? mesía volumen total 15 litros y el estado 4 ¿cuánto es su volumen total? sería lo que son 14 ¿no? si acá es 14 ¿qué es lo que hago para que sea 15? ¿qué debo seguir acá? yo debo seguir calentando debo continuar el calentamiento entonces esto se encontraba así esto se encontraba por acá abajo esto estaba la tubería justamente acá y esto valía lo que son 2 litros esto valía 2 litros valía esto 2 litros esto valía acá lo que era 2 litros y bueno si yo continúo calentando acá al tanque ¿qué pasa con el pistón? ya se encuentra lleno C ya hay más en C al calentarlo el pistón de acá va a ir poco en poco lentamente subiendo a dónde va a ir lentamente subiendo hacia arriba ¿no? ¿hasta cuándo? hasta que sume un litro es decir hasta que cumple lo que son 15 litros entonces acá esto sube un poco más arriba ¿y qué es lo que digo? digo acá lo siguiente el estado número 5 va a ser a presión constante ¿por qué? porque el pistón ya se movió presión 5 igual a presión 4 presión 1,4 volumen 5 ¿cuánto valía? ahora sí pongo lo que es el volumen total ¿de qué? de esto si en algún caso acá me decía pongamos 20 ¿qué es lo que hacía acá? colocaba el estado 5 ¿cuánto? colocaba acá el estado 5 le colocaba 20 si le nosó me decía acá 17 le colocaba 17 cosa que ahí acá lo que es todo el proceso que ocurre pero acá era 15 entonces acá era 15 acá era 15 y ¿qué sigue ahora? lo que sigue ahora es encontrar el volumen específico que es igual a volumen total sobre masa encuentro que es volumen específico y bueno ahora lo que sigue es verificar en qué estado me encuentro otra recomendación acá pasa que este examen si trabajan acá con todos los decimales esto sale mezcla hay casos que sale mezcla así que acá no importa con cuántos decimales yo siempre digo que de preferencia trabajan con cuatro decimales si bien acá el volumen específico 5 ¿cómo se encuentra? se encuentra por debajo del vapor se encuentra por acá abajo entonces ¿en qué estado me encuentro acá? me encuentro en vapor recalentado pero si ustedes por ahí acá ocuparon todos los decimales es decir acá en la masa todos los decimales seguramente capaz acá les sale lo que es mezcla yo he visto que se ha repasado con un estudiante lo hizo a ella en su cálculo y calculó con todos los decimales le salió mezcla le salió una calidad de 0,99 entonces no es que esté mal está bien y así que si ustedes le encuentro decimales y en casa le mezcla no es que le digan no está mal o sea está bien a alguien que no le importa mucho eso solo le importa ver cómo sacan cada estado cómo sacan cada estado cómo analizan el problema así que eso por ahí alguien lo va a hacer en su casa de vuelta y sale lo que es mezcla y va a decir pucha pero el buen dijo que sale vapor recalentado así que por eso depende de la cantidad decimales y no falta mucho el examen la verdad entonces acá creo que salía se encuentra en vapor recalentado entonces qué es lo que hago acá debemos sacar lo que es la temperatura y la energía interna como se encuentra en vapor recalentado voy a dónde voy a la tabla A21 que se encuentra la tabla acá en su libro ustedes van a buscar acá la tabla A21 a lo ahí a ver hacia abajo A21 van a buscar la presión de cuánto de 1,4 así que acá colgamos lo que es dónde está ya a lo acá y ahora esto es color amarillo la presión 1,40 muy bien entonces ahora sí veamos el tema del volumen específico cuánto vale 1,26 veamos si eso hay en tabla o no hay en tabla acerca acá en la parte acá voy a buscar lo que es la columna de columna específico de color celeste este lado acá voy buscando que sea 1,26 pero acá no hay 1,26 cuál es más cercano a 1,26 para no extrapolar o hacer interpolaciones se encuentra más cercano a lo que es cuánto 1,299 entonces acá qué es lo que digo aproximadamente 1,299 y saco lo que es la temperatura y la entalpía cómo saco acá lo que es la temperatura ya encontré presión encontré aproximado volumen específico y ahora la T cuánto vale si de acá subo hacia arriba qué es lo que pillo la T entonces acá este color rojo es lo que sea un poco más ahí y la temperatura acá cuánto vale la T vale un valor de 121,1 muy bien ahora cuánto le acá lo que es la entalpía vale 648,88 por lo tanto pongo eso pongo temperatura 121,1 entalpía 648,8 y con esto qué es lo que hago encuentro energía interna ocupo acá la formulita de energía interna que lo saco dónde lo saco el formulario veo acá el formulario y el formulario acá lo que tengo es esta fórmula acá entonces con esta fórmula acá este reemplazo y encuentro lo que da acá el tema de energía interna 5 una es que encuentro energía interna 5 qué es lo que debo hacer debo encontrar de cuánto es el trabajo total entonces acá hago acá lo que es el cálculo del trabajo el trabajo acá que es igual es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 y el trabajo de 4 a 5 ahora cómo sé cuando no hay trabajo dijimos que siempre hay trabajo cuando cuando el pistón se mueve veamos de 1 a 2 será que el pistón acá se movió de 1 a 2 no se mueve qué digo acá trabajo de 1 a 2 cuánto vale vale 0 no hay veamos de 2 a 3 será que el pistón se movió de 2 a 3 si no el pistón de acá dónde se movió de acá abajo se movió hacia acá arriba entonces acá qué es lo que yo trabajo de 2 a 3 acá sí hay trabajo de 2 a 3 sí hay veamos el trabajo de 3 a 4 entonces acá en 3 cómo se encuentra esto es importante se encuentra vacío ahora el estado 4 cómo se encuentra eso se encuentra bien pero qué pasó con el pistón será que el pistón acá se movió o no el pistón estaba acá en la tubería dónde se encuentra acá el pistón sigue en la tubería qué ocurrió acá acá existe una expansión hay lo que es una expansión si bien hay un cambio de volumen pero no hay trabajo ¿por qué no hay trabajo? porque el pistón no se movió sino que se quedó quieto hasta que se llegue a completar lo que es el volumen c eso se llama una expansión libre lo que le expliqué hay un cambio de volumen pero el trabajo es cero porque no hay movimiento del pistón por lo tanto ¿qué digo acá? digo el trabajo de 3 a 4 ¿cuánto vale? vale lo que es cero ahora veamos el trabajo de 4 a 5 ¿dónde se encontraba acá? se encontraba la tubería acá el pistón la tubería si se encuentra lleno esto y yo continúo calentando ¿qué es lo que sigue? esto se mueve hacia arriba entonces acá ¿qué tendría? tendría acá lo siguiente que el trabajo de 4 a 5 acá sí hay trabajo y después solamente reemplazo digo trabajo total es igual trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5 ocupo la fórmula aquí es igual trabajo es igual a la presión por la variación de volumen volumen 3 menos volumen 2 este es el trabajo de 2 a 3 ahora acá más el trabajo de 4 a 5 sería acá presión por volumen 5 menos volumen 4 y lo que hago ahora solamente es reemplazar ¿de cuánto era acá el volumen 3? volumen 3 veamos el estado número 3 valía 12 litros 0,012 con acá 0,012 ¿cuánto valía el volumen 2? volumen 2 era volumen constante valía 10 litros 0,01 entonces acá 0,01 multiplicado por el factor de conversión ahora de vuelta más la presión de 4 a 5 del 4 a 5 es de 1,4 pongo acá 1,4 volumen 5 ¿cuánto vale? vale 15 litros 0,15 15 litros menos volumen 4 ¿cuánto vale acá el volumen 4? me pico acá y volumen 4 ¿cuánto vale? vale 14 litros 0,014 pongo acá el 0,014 y multiplicado el factor de conversión por lo tanto acá calculo la calculadora y acá tengo lo que es el trabajo total ahora que me pedía el calor ¿cómo encuentro acá el calor? simplemente ocupo lo que es la fórmula y la primera ley y acá calor total menos trabajo igual a un cambio de energía interna total este trabajo negativo pasa con trabajo positivo entonces queda así pasó con positivo este cambio de energía interna total ¿a qué es igual? es igual a la masa por la variación de energía interna sería energía interna final menos energía interna inicial ¿cuánto energía interna final? del 5 ¿cuánto es energía interna inicial del estado número 1 de acá y simplemente reemplazo en la calculadora hago los cálculos y tengo acá de cuánto es el calor que sería 3,17 y de esa forma encontré lo que es bueno de esta forma hice lo que es este modelo acá ahora por si acaso como les decía solamente saco lo que es energía interna al estado número 1 y al estado final todo lo demás estado no saca energía interna no vale la pena siempre estado inicial y estado final y bueno ¿qué falta ahora? hacer el diarama ¿hasta acá alguna duda sobre esto? ahí acabo lo que es este modelo como pueden ver ahí acabo eran 5 estados me pedía calor y encontré acá lo que es el calor ¿alguna duda sobre este modelo? duda pregunta ¿está claro? bueno entonces lo que sigue es el diarama ya saben ustedes hacen el diarama ¿no? acá está hecho el diarama ¿cuál es acá la única diferencia del diarama? o sea ¿cuál sería acá lo que va a cambiar? se supone que cuando hay una expansión cuando hay una expansión libre se grafica la expansión siempre con líneas segmentadas entonces de 1 a 2 ¿cómo era? era volumen a volumen constante de 2 a 3 presión constante del 3 a 4 ¿qué ocurría acá? del 3 a 4 en la parte de acá había lo que era la expansión se encontraba vacío ¿ahora cómo se encuentra? se encuentra lo que es lleno ¿no? acá hay lo que es la expansión y en la expansión se lo grafica segmentado ¿no? así es decir de 3 a 4 van a graficarlo así de forma segmentada ¿no? esto ven acá segmentado ¿no? y después 4 a 5 restan nada ¿no? es la forma de cómo graficar la única diferencia siempre que hay una expansión el estado que hay en la expansión se grafica segmentado pero todo lo demás se grafica normal y bueno ese es el diarano ¿alguna duda? porque pasemos al otro modelo este es el modelo de expansión es un modelo típico ahora ustedes vayan practicando lo que es este modelo acá que es parecido y ya me lo dicen mañana si pueden resolverlo ¿no? igual podemos hacer una divertida virtual mañana si no pueden es lo mismo ¿no? solamente está acá abajo y pide acá ¿cuándo? pide acá a ver que hay expedita determine la cantidad que hay suministrado consideren el proceso A y B cuasi equilibrio se calienta bueno ya así que este modelo ustedes lo pueden hacer y ya lo vemos mañana si no pueden ¿alguna duda sobre el modelo acá? para que hagamos lo que es el tema del otro del peso a ver una pregunta ¿ya? ¿qué perdón? en los diagramas ¿es necesario colocar los datos de cada uno? la presión sí esto sí la T también en sí es necesario bueno no tanto puedes colocar vos T5 T5 T4 si querés puedes evitar esto acá pero sí es importante colocar acá P3 P2 para que vean que están viendo ¿no? ahora lo que sí es acá opcional es colocar lo que es la calidad colocarle calidad a cada estado es opcional porque es mucho ¿no? pero sí es importante colocar digamos así un P5 4 3 si no quieren pueden evitar eso pueden dejarlo así no hay problema ¿no? ¿alguna duda más? yo tengo una en el estado 5 lo que hiciste ¿cuál es el estado 5? para regular el volumen específico el 5 perdón estado 1 5 ahí era volumen total de masa ¿no? ¿por qué lo viví entre la masa? ¿por qué lo viví entre la masa? porque esto acá es volumen total necesitas una variable intensiva para entrar a tabla ¿por qué lo viví entre la masa? por la fórmula aquí es igual al volumen específico es igual al volumen total de masa ¿dónde pide esa fórmula? acá en el formulario volumen específico volumen total de masa ¿no? y así que por eso lo viví entre la masa y ya con eso con el volumen específico saqué en tabla hice la comparación ¿esa era tu pregunta? sí, sí esa era gracias ¿alguna duda más antes de hacer el siguiente? bueno entonces con esto hemos acabado este modelo de expansión ahora sigamos lo que es el otro modelo que se encuentra por acá donde está ya lo siguiente este fue el modelo virtual del semestre 1-2021 este examen de acá sinceramente es horrible porque es horrible porque es muy largo así es largo pero amolón ¿qué es lo que decía acá? lo importante que lo que decía era interpretar el problema sacar su estado inicial su estado final donde comienza donde acaba ahora antes de hacer eso expliqué un poco el tema del peso porque nunca hemos visto cuando hay un peso acá encima y veamos lo que es acá el peso generalmente aquí es igual la presión la presión es igual a la fuerza sobre el área esa es la fórmula presión fuerza sobre área muy bien ahora la presión interna dijimos que la presión externa es igual a la presión de afuera si en algún caso el enunciado no me da la presión externa pero me da la presión atmosférica o me dicen la presión de la atmósfera es de tanto se va a sacar lo que es la suma la presión de afuera es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón la presión de este pistón acá más la presión del peso es decir la presión de este peso cuánto es ahora en el modelo acá el enunciado me decía la fuerza si el enunciado me da la fuerza la fuerza del peso yo puedo encontrar la presión con la fórmula presión es igual a fuerza sobre área entonces si no me da la presión externa y me da presión atmosférica presión del pistón y el peso simplemente lo que hago acá es sumar sumo estas tres y encuentro la presión total de afuera y nada más solo eso entonces con este concepto acá del peso hagamos lo que es este modelo examen y bueno comencemos con este modelo en el modelo acá primero le damos el enunciado con ustedes juntos y tratemos de entenderlo así que cualquier parte que no entiendan o sea digamos si voy explicando algo y no le entiendan algo prefiero que me corten para que le explique de vuelta porque este es un poco más complicado analizar así que ahora le damos que dice esto dice lo siguiente en el recipiente hay 10 litros el enunciado me da lo que es el recipiente el pistón así que dice que acá en el recipiente ¿cuánto hay? hay 10 litros de agua muy bien entonces acá lo que hago es colocar el recipiente diría acá lo que es ah lo que vemos acá lo que es el recipiente acá hay 10 litros bueno para hacerlo más rápido o más mejor más entendible yo voy a colocar acá lo que es letra voy a colocarle al recipiente lo que es la letra A para que pueda hacer todo más rápido o bueno para que puedan entenderlo yo voy a poner que esto es A y voy a decir que esto es B de arriba aunque la enunció no me diga pero voy a colocarlo para que podamos entenderle mejor dice que al recipiente hay 10 litros de agua muy bien dato inicial volumen ¿cuánto? 10 litros así que volumen A estoy acá esto acá voy a copiarlo y lo ponemos en la parte de acá volumen en A 10 litros muy bien ¿qué sigue ahora? dice aparte ¿a cuánto? a un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado perfecto entonces acá digo lo siguiente la presión acá del recipiente ¿cuánto valía? vale lo que es un kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado muy bien esa es la presión de Adam ¿qué sigue aparte? y calidad igual a 0,90 o 90% entonces acá ¿qué es lo que sigue? esto acá la calidad de A o el recipiente es 0,90 0,90 ya esto ahí ahora ¿qué más sigue aparte? el pistón ejerce una presión total de 2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado eso es muy importante la presión del pistón vale 2 kilogramos fuerza sobre cada esto lo que es más color este lila por lo tanto acá lo que hago va a ser lo siguiente entonces acá le pongo la presión de este pistón de acá ¿cuánto vale? vale 2 entonces acá esto hacia abajo esto lo pongo así de acá y esto un poco más grueso ya bueno eso vale 2 kilogramos fuerza perfecto y ¿qué más dice aparte la enunciada tiene una plataforma que puede levantar el peso P muy bien tiene una plataforma esto creo que llama color rojo ¿cuál es acá esa plataforma? se llama a esto acá esto acá es una plataforma claramente esta plataforma puede levantar este peso dice acá que se llama el peso P el peso P este color rojo muy bien y ahora ¿qué más dice aparte el enunciado sobre el peso? puede levantar el peso P ¿de cuánto? de 10 kilogramos fuerza es decir el peso P ¿cuánto es su fuerza? 10 kilogramos fuerza esto pongamos el color plomo y por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo que la fuerza la fuerza del peso P es igual a 10 kilogramos fuerza acá pongamos lo que es lo siguiente la fuerza del peso es igual a 10 kilogramos fuerza bueno 10 kilogramos fuerza muy bien ¿qué más dice aparte? que está asentado en los topes claramente acá veo el peso P se encuentra asentado en unos topes que se encuentran acá arriba si acá no hubiera el tope ¿qué es lo que haría el peso P? si no hubiera el tope simplemente el peso caería ¿dónde? hacia abajo o acá en la plataforma ¿no? pero como está acá los topes lo que hace es impedir que el peso P baje abajo muy bien entonces ¿qué sí? aparte ¿qué dice el enunciado? dice el área del pistón ¿es de cuánto? de 10 centímetros cuadrados el área del pistón es de 10 centímetros cuadrados entonces pongamos esto color amarillo y por lo tanto colocamos acá lo que es el área del pistón y acá 10 centímetros cuadrados hacia acá 10 centímetros cuadrados muy bien ¿qué más dice aparte el enunciado? el volumen del cilindro hasta los topes ¿es de cuánto? es de 2 litros ¿no? perfecto esto de color verde y yo sé que este volumen de acá del cilindro es decir de acá abajo de acá abajo hasta acá arriba ¿cuánto mía? hasta el tope vale lo que son 2 litros ¿no? entonces acá estoy a copiarlo y ponemos acá 2 litros muy bien ahora ¿qué más dice aparte el enunciado? y la plataforma está a la mitad de dicho volumen la plataforma se encuentra en la mitad de dicho volumen ¿no? esto acá de color plom ahora si esto mide 2 litros ¿cuánto mide de acá del pistón a la plataforma? ¿cuánto me diría esto? si el enunciado dice la mitad ¿cuánto es la mitad de 2? 1 litro 1 litro entonces acá ¿qué es lo que diría? digo acá la mitad de esa plataforma la mitad vale acá lo que es 1 litro 1 litro esto acá de color plom ahora ¿qué es el enunciado? se calienta el agua hasta que el pistón alcanza a los topes se calienta el agua es decir comienza acá lo que es el calentamiento yo caliento muy lentamente esto acá este pistón se calienta el tanque va a sacar calor positivo hasta que el pistón alcance los topes es decir hasta que este pistón acá suba ¿a dónde? acá arriba suba acá por encima del tope entonces ¿qué es lo interesante? lo bueno o lo más capcioso ¿qué sería? si yo caliento esto y esto llega acá al tope ¿qué vendría? ahora ¿cómo queda acá esta plataforma? queda por acá arriba ¿y cómo queda el peso? lo levanta ¿no? en sí el enunciado me dice que lo caliente hasta que me quede así ¿a dónde? dice acá se calienta el agua hasta que el pistón alcance los topes hasta que este pistón acá abajo suba ¿a dónde? suba acá arriba ¿no? ahí acaba todo ¿no? entonces cuando esto suba acá arriba bueno vamos a ver esto acá hasta que el pistón alcance los topes pongamos acá esas condiciones ¿en dónde? al estado final justamente acá ¿no? ya esto por acá y ahora cuando el pistón acá alcanza el tope superior ¿de cuánto sería acá el volumen total de todo el conjunto? cuando sube arriba ¿12? sí 12 ¿no? perfecto digo acá el volumen total de todo el proceso cuando todo va a acabar va a ser de cuánto de 12 litros volumen final o volumen total y nada más o sea ahí acaba todo el problema cuando ustedes vean que el pistón llegó acá al tope de arriba acaba todo el cual tiene lo que son 12 litros pero para eso hay un cierto paso hay cierto procedimiento cierto estado se va a igualar sube la plataforma arriba el peso se encuentra iguala el peso se levanta y demás entonces ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? por el momento se encuentra acá se encuentra la plataforma acá y el peso P se encuentra dentro acá del este del tope ¿no? ¿y qué de pie acá? determine el calor suministrado y haga un diarama PB un diarama PT nada más bueno hasta acá ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿quedó claro o qué parte no le entendieron? bueno entonces empecemos a hacer el modelo esto pongámoslo por acá y esto por acá acá este bueno después lo vemos pero hasta acá creo que quede todo claro como nos queda actualmente nos queda dos minutos del zoom vuelan por favor al mismo enlace para que empecemos esto voy a cortar la grabación y voy a reiniciar lo que es